Hay un hombre que calma, todo timor, un amor que consuela El más intenso dolor, el de las dos promesas Que me cuidará, de mi que es el ancla, nunca fallará Todo va a estar bien, cuando es humana está Cuando es humana está, cuando es humana está Queda el universo, si otro la ente está Cuando es humana está, todo va a estar bien Oh, 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 todo va a estar bien Oh, 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 todo va a estar bien Padre, te confieso al corazón abierto Que todo es muy bien, cierto en este desierto Mi luna y la vida está despierto Siento que mi alma está muy bien, muy bien ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mil noches no te frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que está sobrando aunque no te encienda Sé que está sobrando aunque no te vea Sé que voy a salir de esta licea Sé que voy a ganar esta pelea Sé que cada tiempo no me va a perder Que a ti yo viviré una vida familiar Aunque lo pueda entender Me consola saber que soy Todo va a estar bien Que el mundo en su majestad El mundo en su majestad